¿Qué es la napa? La napa es un elemento importante en la productividad de los cultivos, sobre todo cuando está entre un metro y medio, dos metros y medio por debajo del suelo, cuando es dulce, cuando tiene buena calidad, cuando tiene baja salinidad, porque de esa manera las raíces del cultivo en las etapas avanzadas pueden llegar a aprovechar esa agua de la napa y tener rendimientos muy por encima de las mismas partes del campo, pero que tienen la napa más profunda, así que es un importante recurso y para eso hay que medirla. La napa cuando está por encima del metro, aproximadamente a un metro o un poco por encima, ya es capaz de provocar la salinización del suelo, sobre todo si tiene, la misma napa tiene mucha salinidad, así que cuando estemos alerta cuando la napa está aproximadamente a un metro, porque en esos casos esos terrenos son propicios al anegamiento, si viene un año muy húmedo, o a la salinización por el ascenso de sales que se produce con la napa, y en esos casos los lotes por supuesto no son aptos para agricultura y hay que pensar en un planteo más de ganadería o de pasturas y siempre la recomendación es de monitorear la napa para poder saber en qué situación es que estamos discutiendo que se encuentra cada pedazo de campo. En tres o cuatro sectores del campo, donde uno sepa que tiene diferentes profundidades de napa, instalar un pozo de observación, que es un tubo de PVC de 4 pulgadas, de 2 pulgadas, enterrado hasta 3 metros de profundidad, que es la profundidad que nos interesa conocer la napa, y ahí periódicamente ir con un pequeño baldecito y medir la profundidad de la napa, tomar una muestra, llevarla a un laboratorio y que nos hagan la salinidad, o sea el contenido salino total del agua de la napa, que es el otro factor junto con la profundidad que define la posibilidad de producción o el peligro de salinización de la napa. ¡Gracias!